Ok, el anuncio de cierre. Ahora si, veamos que tal. Con que cierran. Mario, ah. No, este ya se cual es, este ya se cual es. ¿Cuál es? A ver, no, no puedo dar el nombre, pero esta que esta, espera, espera. Genshin pone el. Astral Chain? No, no es el Astral Chain, el Astral Chain es más anime. No se que es la verdad, así que... Probablemente todo estoy pensando, ¿cómo no reconocía ese personaje? Qué pierdo, qué poco fan de cantor, no conozco todo el juego, es curioso. ¿Será Bayou? No creo. ¿Cómo va a ser el platoon? ¿Cómo va a ser el platoon? Estoy pensando en Metro y Bayonetta, pero no creo que sea uno de los... Porque el se dejó de cierre, es como el más importante del evento. Si, la Bayonetta, la AP de Platinum. Me trolearon. Me trolearon. Me trolearon. Bueno, se va. Si, Bayonetta, el Witch Time. ¡Grandela! Por fin, weón. Por fin. El 1 y el 2, weón, me lo fumé, weón. Me lo fumé, es uno de mis juegos favoritos, Hack and Slash. Favoritos, así que, a cagar. Me gusta más que Devil May Cry incluso, yo diría. A nivel de gameplay me refiero. Ok, el drama está demasiado. ¡Qué hermosa se ve! Me siento muy simp. Se le va a crecer el pelo de nuevo. Pero estoy listo para darte todo lo que quieras. ¡Qué linda se ve! Bueno, el diseño del personaje, el de ropa, vestuario... ¡Ojo! Es mucho más cuerpo. Cuerpo de ataque, fíjate. Tiene como menos rango. El soundtrack. Se dejó crecer el pelo. Bueno, su ropa es el pelo, así que... Por eso tiene la ropa más bultosa. Se ve como más kawaii, como más mona en China. ¿Por qué está haciendo eso? Sí, se dejó crecer el pelo. ¡Mierda! ¡Ojojojo! La batalla de gigantes. Hoy está fumado este juego, sí. Los villanos son súper grandes todos. Me gusta el hudres. ¡Oh! ¡Uhhh! ¡Eso se ve bueno, sí! Me gusta como los juegos de bayonetas ponen la acción en tiempo real, así. Por ejemplo, cuando vais cayendo del reloj en el primero o segundo, si no me equivoco. 2022. 2022. Insisto con lo que dije al principio del direct, el 2022 está muy fuerte para Nintendo, pero... Muy fuerte. ¿Un bayoneto? ¿Un bayoneto? Así es. Lo que justo viste fue el primer tráiler para Bayoneta 3. ¡Wow! Se ve como un niño, bro. Y te agradecemos por tu paciencia. Este juego se lanzará el próximo año. Espero que te vayas a los nuevos encuentros de bayonetas. Y eso es todo para hoy en Nintendo Direct. Buen direct. Hace tiempo que no teníamos un directo así. La verdad. Virgil. Está bien peo y está ahí que lo asocié con Virgil cuando lo vi. He hecho más con... Con Nero, así. El bayoneto. El bayoneto. Ando gratis con los nombres. Ya, estuvo... Mira, no puedo decir que estuvo malo. Porque le esperaba mucho menos. Estuvo bueno darle a este like. 720.000 personas viéndolo. Que bueno, que bueno.